Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo vlog Hoy vamos a hablar de una cosita relacionada con el mundo de los videojuegos, por supuesto Pero esta intro me suena, joder, sí, y tanto que me suena, he cogido de otro canal Ya tanto escucharles, ya se me ha quedado la intro No, pero bueno, la cosa es que hoy voy a hablar de una cosa, de nuevo, tiene que ser negativa, ¿vale? Pero es que no es porque quiera, me ha surgido así, ¿vale? Ha surgido así, os juro de verdad que no era un tema que yo tenía pensado sacar en el canal Pero ha surgido así y ahora os lo voy a explicar, ¿vale? Y el tema está relacionado con los juegos con conexión obligatoria a internet Que esto lo hablé también en el anterior vídeo Lo que pasa es que me ha surgido algo relacionado con la conexión a internet Que nunca había pensado, digamos, bueno, a ver, nunca había pensado en este tipo de situaciones, ¿vale? Entonces se me ha dado justo hoy, voy a bajar un poco el micro Pero se me ha dado justo hoy esta situación y me cabrea mucho O sea, me cabrea muchísimo, ¿vale? Y la cosa es que el otro día estaba leyendo un artículo por internet, ¿vale? Sobre el juego de Mad Max Y dije, ostras, qué buen juego, ¿eh? La verdad que ese juego, muy guapo, ¿eh? Y dije, ¿y si lo vuelvo a jugar? Y digo, ah, mira, pues genial, lo vuelvo a jugar, venga Por cierto, un pequeño inciso He jugado un par de horitas al juego, dos, tres horitas Y la verdad es que es un juegardo, ¿eh? O sea, me refiero Hay ideas dentro de ese juego increíbles Ojalá se pudiese hacer una segunda parte Ejecutando un poco mejor las cosas malas que tiene Ejecutando un poco mejor Y porque es un mundo abierto increíble O sea, es que me encanta, ¿vale? Me encanta el juego Pero bueno, cerrando ese paréntesis La cosa es que dije Mira, me voy a proponer Como no compro ahora juegos Digamos, yo ahora mismo estoy comprando juegos solamente Cuando están en rebaja, ¿vale? O sea, en plan 20 euros, 25, ¿vale? Entonces, como no hay ninguno por ahora a esos precios Pues bueno, yo lo que hago es rejugar juegos Que ya he jugado anteriormente, ¿vale? Entonces, en plan tranqui dije Mira, voy a sacar el platino de Mad Max, ¿vale? Y ya sé que es largo el platino Pero bueno, voy dividiendo pues eso Cada día, pues eso Si juego un ratico, pues voy sacando así y tal Y ya está, ¿no? La cosa es que me enteré Y menos mal que me enteré, ¿no? No me acuerdo ni cómo me enteré Pero bueno, la cosa es que Hay dos trofeos tontísimos Pero tontísimos Que es simplemente reunir un poco de chatarra Me parece que la chatarra es típico, bueno Componente que coges del suelo Así, ya sabéis, en cualquier juego, ¿no? Pues es coger unas chatarras del suelo No sé cuánto eran ¿300 de chatarra? No me acuerdo, bueno, da igual Que es un trofeo tontísimo, ¿vale? Pero necesita conexión a los servidores De... 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 Del juego, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como los servidores cerraron en 2020 ¡Tachán! No se pueden conseguir los trofeos ¿Vale? Eh... Bueno, los trofeos Son... Esos son dos desafíos De... No sé Decenas y decenas de desafíos Hay como una lista de desafíos Muchísimos, ¿eh? O sea, pero decenas y decenas y decenas De desafíos No sé exactamente cuántos Pero, pero... Igual incluso pasa de 100, ¿eh? No sé Hay un buen puñado ahí de desafíos Y dos de ellos Es simplemente recoger chatarra Eh... Pero bueno Como están conectados a los servidores Tú puedes haber terminado Todos los desafíos Absolutamente Todos los desafíos Pero esos dos desafíos No salen O sea, no puedes completarlos Con lo que no te va a salir El trofeo relacionado Con completar todos los desafíos Entonces, ¿qué pasa? Que por una conexión obligatoria A los servidores Estúpida O sea, me refiero Estúpida Porque es que es estúpida O sea, me refiero Es poner algo ahí Conectado a internet Por poner O sea, en... No sé Y... Pues básicamente Nos han jodido Nos han jodido el platino del juego Claro, yo Esto no te pasa con juegos nuevos, ¿no? Si tú te compras un juego Y pasan 2, 3, 4 años No te van a cerrar los servidores, ¿vale? O sea, solamente por no buscarse polémicas, ¿no? Eh... Pero si pasan 6, 7, 8, 9, 10 años, ¿vale? Pues ahí empiezan los problemas Es que... Y a partir de ahí, por supuesto Yo como... Yo normalmente suelo jugar juegos retro Juegos nuevos, ¿vale? Y cuando, digamos No me apetece ni juegos retro Ni nuevos O nuevos no tengo Porque, bueno No he comprado O lo que fuera Pues entonces Me voy a buscar, digamos Un juego intermedio De hace unos años Pero no hace mucho Y me lo... Pues digo Mira, me voy a sacar un platino aquí O voy a jugar este O voy a rejugar este Entonces, digamos Hago esto, ¿no? Y nunca me había surgido El hecho de que Eh... Por... Por los servidores en concreto De un juego individual De un desafío en concreto Pues no podía, digamos Avanzar en ese trofeo, ¿no? Eh... Claro Esto es un trofeo largo O sea, me refiero Es un platino largo Y imagínate que Tú no sabes nada de esto Y llegas al final del platino Y no puedes sacar dos desafíos O sea, igual matas a alguien ¿Sabes? O sea, es que Es una cosa Bueno, aparte Me parece, he leído por ahí Hay algún bug por ahí De que no contabiliza Una cosa bien Y tal Bueno, hay un bug Pero bueno, eso es un bug No, me refiero Que jode igualmente No poder sacar un trofeo Por un bug Pero es un error del juego, ¿no? Pero todavía jode más El hecho de que Por... Esa... Esa... Esa obligación A tener que estar conectado A un servidor Obligatoriamente Conectar algo A un servicio del juego A... A... Ya no tienes nada que hacer Entonces, he estado leyendo Que el parche 106 Eh... Que sacaron Pues parece ser Que... Que solucionaba ese error Pero a mí Yo personalmente Creo que no es así Porque ese parche Es de 2018 Y los servidores Se cerraron en 2020 Entonces no me cuadra En absoluto Eh... Lo que algunas personas dicen De que solucionaron ese error Y otras personas Eh... Que no Porque si es de 2018 Bueno, a ver También puedes haber corregido En 2018 El hecho de que no estén conectados A los servidores Mediante un parche Pero... Es un poco raro, ¿no? O sea... No lo sé Hay alguna persona por ahí He leído dos, tres personas Que dicen que Ese error Está solucionado Y la mayoría La gran mayoría de personas Eh... No pueden sacarlo Porque... Porque eso Está conectado a los servidores Y no contabiliza Y demás, ¿no? Entonces, bueno Sin más Quería traer hoy Eh... No... No hablar de exactamente Mad Max Aunque sí Es el ejemplo que a mí Bueno Me toca ahora Ahora mismo Pero más que nada Quería Que... Que eso Hablar sobre Sobre el tema De conectar Servicios estúpidos De juegos individuales A internet O sea, justamente El otro día Traigo ese vídeo Y hoy justamente Eh... Bueno, hoy no He estado El fin de semana El domingo Empecé a jugar un poquito Y... Y por casualidad No sé ni por qué Casualmente Encontré Ese... Eh... Bueno, ese tema En internet O sea, no estaba buscando ese tema Me encontré Sin más Ese tema Y... Y bueno Pues a mí me ha jodido un poco La... La experiencia, ¿no? Que yo también hago mucho No sé si vosotros decidme, ¿no? Pero... Eh... Hago mucho lo de... Termino el juego Sacando los trofeos Digamos, básicos Lo dejo ahí Digamos, el juego A veces, ¿eh? Digo, en algunas ocasiones Dejo ahí el juego Y si algún día me apetece Pues lo que hago es Terminar de sacar el platino, ¿no? Pero por lo menos Digamos, encauzarlo, ¿no? Eh... Entonces Eh... Yo me siento O sea, para mí el platino Es un sentimiento De que he aprovechado Al máximo el juego, ¿no? Como que le he sacado Todo el juego al juego, ¿no? Entonces Me jode un poco Jugar O sea No poder sacarlo Porque Joder Eh... Como que no quiero perder 52.000 horas Eh... En un juego que Pudiendo meter 10, ¿no? O sea No sé si me entendéis El sentimiento Eh... Bueno, a ver Es una cosa mental Me refiero Es un sentimiento Ahí propio, ¿no? Pero me refiero Que me gusta El hecho de Poder sacar Todo al 100% Y decir Pues mira Pues lo... Lo he aprovechado, ¿no? He sacado El jugo Del producto A tope, ¿no? O sea, es como cuando Yo que sé Compras un MP3 Y lo usas 200.000 horas Pues tú dices Joder, pues me lo compro Pero... Pero bueno Un MP3 La ostras Un MP3 se ha quedado ya Hace no sé cuánto Pero ya me entendéis Pero... Pero le ha sacado Partido, ¿no? A mí me gusta Como cuando compro algo Como sacarle partido, ¿no? No me gusta El hecho de comprar Por comprar De decir Mira, tengo ahí en la colección Pero no lo juego O no... No O sea Todo lo que tengo en la colección Yo lo he jugado Lo he pasado A excepción de alguna cosa Que igual tengo pendiente Por supuesto Tengo alguna cosa Por ejemplo El Dark Souls Trilogy Lo tengo ahí pendiente Y tal Pero claro Es que son juegos Que te requieren tanto tiempo Que es que ahora mismo Tanto tiempo Pero sobre todo No es... Me diréis Sí, joder Pero el Mad Max Por ejemplo El platino es largo Sí, por supuesto Pero a lo que me estoy refiriendo Es a que yo en Mad Max Por ejemplo Puedo pasarme la historia En 15 horas, por ejemplo Y dejarlo ahí O sea, me refiero De dejarlo aparcado Y cuando me apetezca Pues sacar los trofeillos Que me faltan Pero el Dark Souls Es mucho de práctica ¿No? El... El... El digamos Morir y morir y morir Y estar 4 horas muriendo Con un jefe Y... Y... Y la sensación De no progresar ¿No? Cuando no tienes tiempo Esto Los que seguramente Trabajéis O estudiéis O tengáis muchas cosas O lo que sea El hecho de... No tener que jugar Porque no estamos obligados Pero me refiero Jugar a un juego Y... No tener esa sensación De progreso En el poco tiempo Que puedes jugarlo ¿Sabes lo que os digo? ¿No? O sea, es... Es frustrante O sea, porque yo he jugado Al Mad Max Me paso un par de misiones Y yo, mi sensación Es de he dicho Vale, he jugado una horita Pues me he pasado un par de misiones Y... Y estoy un poco más adelante En la historia, ¿no? O sea, estoy... He avanzado un poco, ¿no? Mañana o pasado O lo que sea Cojo otra vez Y me juego otro ratito Y ya está, ¿no? Pero cojo el Dark Souls Y me juego cuatro horas Estoy con el mismo jefe todavía Por supuesto Cada vez le voy pillando más el truco No sé qué Hasta... Pero todavía sigo exactamente En el mismo punto Donde empecé Y el día siguiente Si han pasado tres, cuatro días Que ya se te ha olvidado un poco Digamos, ya no... No automatizas ciertas cosas Te vuelve a matar otra vez Y te vuelve... O sea... Es que no puedo Yo, por ejemplo El último que jugué Fue el Demon's Souls Me parece El remake Que lo tengo ahí Sin terminar también Empecé a jugarlo Empecé a disfrutar muchísimo En la primera fase del juego Llegó el jefe, tío Y es que Es justo lo que os digo Estuve una hora Y con el jefe Pa, 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 pa Encima Que pierdes elixires Y tienes que volver a farmearlos O sea... Un desastre Eso me parece un desastre Pero bueno Tienes que volver a farmearlo Y tuve que dejar de jugarlo Cogí a los dos días Y en otra hora Con el jefe otra vez Y dije Ah, toma por saco O sea... Estaba disfrutando mucho Hasta ese punto Pero de repente El jefe, tío Me hartó muchísimo O sea, me hartó muchísimo Y esto... El último Souls Que me pasé Fue el... Bueno, el Sekiro Y antes el Bloodborne Y la verdad que El Bloodborne, por ejemplo Me lo tuve que pasar Por obligación Por... En un tiempo justo Por tema de análisis De... Tal... Eh... Y... Y joder Esa semana De Bloodborne Fue... O sea... Para Bloodborne O sea, esa semana Fue a full Y claro Al final te lo acabas pasando Pero... 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 Tienes que dedicarle Mucho tiempo Y de seguido ¿No? Yo en Mad Max Puedo dejar Dos semanas Sin jugarlo Claro, luego tengo que Volver a acordarme De los controles Un poquito Como eran Pero puedo seguir jugando ¿No? Pero bueno Este no es el tema Me he ido un poco Me he ido por ahí Un poco ¿Vale? Pues nada Eso Que al final Seguramente No vaya a poder sacar El Platino Por esos dos desafíos A no ser que Alguno por ahí Por internet Me comente Que bueno Eso Se ha solucionado ese error Con algún parche De ahora De los últimos años O lo que sea Pero me parece O sea Y esto por parte De la empresa Cuando vas a cerrar Servidores Mete un parche Para quitar ese error Por favor O sea No... Ay Dios Es un poco Dañino O sea Eso te da En el corazón Pero bueno La cosa es que Estoy harto De que conecten A los servidores A internet Juegos Individuales Tío Porque es que al final Siempre acabamos perdiendo Y en el futuro Cuando cierren 50.000 servidores más Ocurrirá lo mismo En el futuro Entonces Bueno Sin más Quería desahogarme un poco Próximamente Os traeré alguna tier list Así un poquito más Divertida Alguna cosa así Aunque ya sé que En las tier list Seguramente habrá enfados Por todas partes Porque Bueno Ya sabéis como funcionan Las tier list Pero llevo muchos años Queriendo traer tier list Y bueno Ahora que me he animado Un poco más Pues venga Vamos a traerlo Ahora Y por cierto Por último Traeré también Los tutoriales De anatomía De la cara Y tal ¿Vale? Así que tranquilos Que los tutoriales Y tal Están cerquita Como traje el de los ojos El otro día Traeré también El de la nariz El de las orejas Y ya aproximadamente Nos meteremos Con los volúmenes Y tal Construyendo ya Toda la cara Pues como Completa ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado Un like Comentarme vosotros A ver que os parece Si os ha pasado En algún juego O mejor todavía Si habéis podido sacar El platino de Mad Max A partir de 2020 Que también me interesa Saberlo Así que nada Un saludito a todos Y Adiós